Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 The The Sims Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo HTE Hoy estamos aquí para hacer el análisis del último disaster del juego Que es en este caso Camila Roja, Camila Fuerza, Camila Strength De raza desconocida, interesante, yo tenía prácticamente seguro que sería un humano Pero teniendo en cuenta que tiene cuernitos y que es medio cabra, pues bueno Tiene más sentido que sea desconocida que otro tipo de cosas Pero bueno, gente, un personaje que me ha encantado Ya sabéis que desde que salió Eren, que fue el primer personaje transformable del juego Me llamó muchísimo la atención esa mecánica Así que es cierto que está un poco por detrás respecto a otro tipo de ultimates Que simplemente sean ofensivas, como sin ir más lejos, pues coges Te tiras la ultimate de los Vayne y te quitas de problemas Con esta ultimate lo que vas a hacer va a ser transformarte, cambiar las habilidades de tu personaje Y poquito más, así que es cierto que te curas, que te vuelves inmune a CC Cosas muy pero que muy interesantes Pero que al fin y al cabo no son tan, por así decir, game breakers Como es una ultimate que te one shotea y punto Sin embargo, este tipo de mecánicas me flipan Lo que viene a ser los personajes que tienen bastantes cartas distintas Porque al fin y al cabo, en este juego la variedad no es algo que sea muy común Y es que como sabréis, las cartas tienen dos cartas principales y la ultimate Con lo cual el hecho de que tengamos un personaje transformable Y en vez de tener dos habilidades principales y la ultimate Tengamos cuatro habilidades principales y dos ultimates Pues la verdad es que se agradece bastante Así que sin más, vamos a hacer el HT de este personaje Que sí, le he comprado la skin Porque es que la madre que me parió es sencillamente preciosa Camila, pues bueno, más de 5.000 años Podéis hacer lo que queráis, no hay ningún tipo de problema Es precioso El personaje es sencillamente precioso No le miréis a los cuernos por si acaso está mal rollito Pero el personaje es una completa locura El diseño es una preciosidad En fin, vamos a empezar con lo que es el análisis como tal de las habilidades Y empezamos con la primera hoja oscura que inflige un daño equivalente a un 200% del daño de ataque Sobre un enemigo En el caso de que la tiremos en plata Stunea Stune en plata Muy pero como interesante De nuevo, stuns en plata creo que no tenemos ninguno Literalmente ninguno Y esto es muy bueno Esto es muy pero que muy bueno Y es simplemente por llevar a Gauzer en el equipo Le vas a meter un rank up y vas a tener un stun en turno 1 Y un stun es muy pero que muy bueno En el caso de que lo tiremos en oro El stun va a durar 2 turnos Que obviamente pues es mejor que que duró uno Y también vamos a pegar un poquito más Muy fuerte Muy pero que muy fuerte Segunda carta Media luna oscura Inflige un daño equivalente al 150% del ataque Sobre todos los enemigos Aquí tenemos un poquito de daño en área Que en sus versiones de plata y de oro Además de hacer algo más de daño En el caso de la oro Porque en el plata sigue siendo exactamente 150% por ataque Robaría un 30% del daño infligido Y en la oro también robaría un 30% de daño infligido Haciendo un poquito más de daño Con el porcentaje de ataque aumentado Unas cartas muy pero que muy interesantes Sobre todo de la del stun Para que mentir Y obviamente la carta de robo de vida Puede ser muy pero que muy interesante Puede ser muy determinante Desde el punto de vista en que su pasiva Nos va a permitir hacer ciertas cosas Gracias a mantenernos en el campo de batalla El suficiente tiempo Hay un problema con este personaje Y es que es un personaje muy De mid late game Y como sabréis las partidas En este juego se suelen decidir muy rápido De igual manera Para PvP puede ser un personaje muy disfrutable Y para PvP En el caso de que no os estéis enfrentando A lo mismo de siempre Que sean los Vayne Que en turno 3 o en turno 2 Te tira un ultimate y te one shotea Pues yo creo que puede ser bastante interesante Pero bueno aquí tendríamos la ultimate Que lo que hace es transformarse Durante 5 turnos Eliminando las desventajas De los aliados Y las ventajas de los enemigos Además de que mientras estemos transformados Recordad que somos totalmente inmunes A los efectos de deshabilitación Restaura los PS por completo Tal y como hicieron con el buffo a Eren Que cuando se transforma ahora También recupera absolutamente toda la vida Y aparte como os había mencionado Vamos a centrarnos en la parte de arriba Que es de las cosas más interesantes Elimina las desventajas de los aliados De todos los aliados Muy interesante Y las ventajas de los enemigos Muy pero que muy fuerte Un dispel para todos los enemigos Simplemente por tirar un ultimate Y también hacemos un cleanse Para todos nuestros aliados Lo cual es una auténtica maravilla Aparte va a reducir un 4% Los PS de los enemigos Por cada ventaja eliminada Durante 3 turnos Gente esto es muy pero que muy bueno Poneros en la situación Obviamente esto no es tan común a día de hoy De que nos estemos enfrentando a un Arturo Un Arturo con el buffo de 3 Pone 4 buffos en sus aliados En este caso le estaríamos quitando Una barbaridad de vida máxima Un 16% de vida máxima Durante 3 turnos Es una locura De verdad Es mucha mucha porcentaje de vida La ultimate es muy buena La ultimate es muy interesante Y se agradece Que en este caso sea un ultimate Que no simplemente te transforma y te buffa Como es el caso de la de Eren Sino que esta te transforma Te buffa Y aparte de eso Vas a hacer más cosas Como dispelear a tus aliados Y también dispelear a los enemigos En cuanto a buffos beneficiosos Por otro lado tendríamos por aquí La pasiva Que es posiblemente Lo que más me gusta del personaje Pero lo que más complicado Veo de aplicar Al menos en el PvP normal A día de hoy Como sabréis Quiero probar este personaje Y muy posiblemente Hoy en directo en Twitch A las 10 de la noche Estaremos probándolo en directo Porque quiero jugar contra vosotros Para probarlo Ya sabéis que jugar en PvP normal No es algo que suele hacer mucho A día de hoy Y más teniendo en cuenta Que para probar personajes Lo más normal sería que me estampase Pero bueno Habilidad exclusiva Poder absoluto Aumenta un 5% Las estadísticas De vida Cuando el héroe recibe daño Durante el turno Del enemigo Si hay 5 o más De dicho efecto Elimina Las ventajas Borra Una habilidad Del héroe Y aparte Rellenaríamos El medidor De movimiento Definitivo Por completo Esto es interesante Porque si tú Por lo que sea Tienes una carta De Camila En la mano Si tú Por lo que sea Cargas la pasiva No podrías tener la ultimate ¿Por qué? Porque tendrías la mano llena Con esto Te vas a quitar Una de esas cartas Si que es cierto Que tengo entendido Que lo hace de forma aleatoria No lo he comprobado tanto Pero bueno Os estaré dejando imágenes por ahí Pero es una completa locura Porque en el momento Que tienes esas 5 marcas Las pierdes Y directamente Se te llena El medidor De movimiento definitivo No se te llena uno Se llenan Todos los orbes De movimiento definitivo Tengas 1, 2, 3, 4, 5 Los que sea Tendrás la ultimate Y así Podrás conseguir La ultimate De este personaje Muy fuerte Borra una habilidad de héroe Es que no sé Si puede borrarte una Que no sea de Camila Sinceramente En la grabación Que os deje por ahí No sé cuál Ha borrado Pero de igual manera Muy fuerte gente Muy Pero que muy fuerte Lo que viene a ser Esta Esta habilidad Lo que viene a ser Este personaje Y es que me encanta Realmente me encanta ¿Cuál es el problema? Que normalmente no va a durar Normalmente no va a durar Para nada Así que es cierto Que cada vez que le pegan Va a recibir menos daño O va a tener más vida Con lo cual Es tanquecillo El personaje Pero es que no No va a durar Es que no va a durar La podrías llevar Como un personaje Support De vida y defensa Maybe Pero entonces estarías perdiendo Todo el apartado ofensivo Que tiene el personaje Que es mucho Y el apartado ofensivo Lo tiene sobre todo En su forma de cabra Que sí Este personaje es una cabra ¿Vale? Así que no sé Tomáoslo como queráis A mí también me sorprendió Pero aquí lo tenemos Información de las habilidades Después de ser transformado Clavo oxidado Inflijo un daño de carga Equivalente al 200% Del daño de ataque Sobre un enemigo Que la carga Lo que hace es ignorar la defensa En el caso de que la diremos en plata Sería 300 Y en el caso de que la diremos en oro Sería 500 Muy fuerte el daño Y por aquí tendríamos La habilidad secundaria Laberinto fantasma Inflijo un daño de punción Equivalente al 100% Del daño de ataque Sobre todos los enemigos Recordad que es un 2x De daño crítico Sinceramente Esta es la habilidad que menos me pega De todo el personaje Yo creo que hubiese dejado Otra habilidad de robo de vida Pero de igual manera Pues bueno Aquí está No creo que el daño crítico De este personaje sea la O sea Que el apartado del crítico De este personaje Sea la gran cosa Sí que es cierto Que tiene un 65% Que entonces Vas a tirar bastantes críticos Bueno Uno de cada dos ataques Más de uno de cada dos ataques Debería ser Crítico Pero bueno No sé No sé que queréis que os diga No me termina de llamar Esa última habilidad De Camila Y finalmente La ultimate sería Como la ultimate de Eren Cuando está transformado Que es que te mete un capón Y ya está En el caso de que Le hayamos mejorando Pues este capón Va a escalar muchísimo Muchísimo más Hasta pasar los 1000 De daño Obviamente Muy fuerte el personaje Pero de nuevo Es complicado Llegar a la transformación En el caso de que lleguemos Nos vamos a curar del todo Entonces resetearemos el combate Pero no sé No sabría que deciros gente Realmente no sabría que deciros Por otro lado La pasiva Una vez transformados Lo que hace es aumentar Las estadísticas ofensivas De todos los aliados Esto está muy bien Porque una vez lleguemos A este late game Va a ser realmente Muy potente Es un late game Posiblemente De los más potentes del juego Y es de las cosas Que quiero probar Una setup más enfocada A aguantar Una setup más enfocada A llegar al late game Con este personaje Así que insisto Que lo testearemos hoy En directo Que lo tenéis siempre El canal de Twitch En la descripción No olvidéis seguirme Ya sea ahí Ya sea en Twitter Porque tenéis cositas Bastante interesantes Vamos a ver las habilidades Porque no las he visto Realmente no las he visto Así que tengo intención De echarles un ojo Vamos a quitar el por dos Vamos a ver las habilidades Primero tiraremos la normal Recordad que esta habilidad En plata y en oro Estunea Que es una de las cosas Que es una de las cosas Que también te permite Llegar al late game Que es que al stunear Pues obviamente No vas a dejar Que los rivales Te golpeen Y al no dejar Que los rivales Te golpeen Pues vas a llegar Al late game De una forma sencilla Si que es cierto Que tienes menos posibilidades De cargar la pasiva En el caso De que stunes A los enemigos Pero es que no sé También el objetivo Tuyo es transformarte Así que tampoco Tampoco hay que No sé Tiene sus puntos negativos Tiene sus puntos positivos Pero de igual manera No sé Me flipa Aquí teníamos la transformación Que está muy chula La animación He visto al principio No la he visto entera Pero la animación La he visto al principio Está muy chula Que el furro mola Y ahí es que Cargaría toda la ultimate Y aquí vamos a ver Las habilidades Como siempre Habilidad de bronce Daño me carga Recordad Ignora la defensa Vamos a ver en oro Cuanto quita Está equipada Pega bastante bien Pega bastante Bastante bien Y esto pega bien Ahí vemos que Estamos soltando Bastantes críticos Estamos soltando Bastantes Bastantes críticos Por no decir Que todos Están siendo críticos Muy interesante Finalmente La ultimate Mierda No ha durado 5 turnos He tirado solo 4 habilidades En fin Para el caso Vamos a quitar esto Que se vea Nos transformamos Y ahora vamos a ver Finalmente La ultimate De la cabra Vamos para allá El final No me termina de convencer Pero es muy espectacular La cabra Pues bueno No me esperaba Que una cabra Hiciese esto Pero bueno Está chula Finalmente Hablaremos de las skins ¿Por qué? Porque como veréis Este personaje Pues lo tengo vestido Como Dios manda Literalmente como Dios manda La skin por defecto Es esta Bueno la skin por defecto Es esta En SSR Esta sería su skin 1R Y luego en cuanto a armas Tendríamos esta Que sería La de la skin principal Y también tendríamos Este pelo Que sería el de la skin También No este Este Que es el de la skin principal Este es el de afinidad Este es el de la skin Que me he comprado Que es una auténtica Preciosidad Y luego tendríamos La otra skin Que sinceramente No me atrae en exceso Obviamente no No tiene nada que hacer Con la otra Pero que también está muy chula Esta skin también es muy bonita Ya sabéis que aquí En el juego este Pues tira mucho De lo que es el fanservice Y ojo eh Se agradece Pero la verdad es que El personaje está bastante bien Tal y como está Y con este diseño Pues ya Pues terminamos de De realmente Pues enamorarnos todos Yo creo Porque es una auténtica Locura De preciosidad De personaje Por cierto Aquí tenéis la Aquí tenéis la ilustración Que también es Una preciosidad Si es que ya está No hay mucho más que decir Es sencillamente Todo esto Es una preciosidad Por último Finalmente HT como tal How to equip Como vamos a equipar Este personaje Ataque y defensa De nuevo Podríamos equipar La vida y defensa Para ser lo más tanquis Posibles Y así Stackear su pasiva Y al stackear su pasiva Cargar su ultimate Más fácil Etc 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 Pero yo creo Que lo mejor Que le podemos sacar Al personaje Es llevarlo Ataque y defensa Porque sus apartados Ofensivos son muy buenos Pegan muy fuerte Pegan muy bien Y obviamente Llevarlo a ataque y defensa Es muy interesante Las máximas sub stats Posibles en ataque Las máximas sub stats Posibles en defensa Para aumentar más el cc Y que así aguante más Como siempre Esto es relativamente situacional Os lo digo siempre No me cansaré de deciroslo Es algo que es así La defensa lo que hace Es subirte más el cc Pero según la situación Te puede venir mejor La resistencia Blablabla Y por último En sub stats De vida Pues yo le pondría La máxima vida posible Aunque un poquito De robo de vida Pues no le puede venir mal ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta Que vamos a tener que aguantar Para poder transformarnos Pues un poquito de vida De robo de vida Perdón No nos va a venir mal Porque en el caso De que nos peguen Hasta que no nos transformemos No nos vamos a curar Si que es cierto Que llevamos algo De robo de vida Con la habilidad secundaria De esta primera fase En el caso De que la tiremos En plata o en oro Pero yo si que Metería algo De robo de vida En sub stats Por si acaso Para realmente asegurarnos Esa transformación Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Como siempre Ya sabéis que lo apoyo Lo agradezco muchísimo Podéis compartir el vídeo Con vuestros amigos Darle a like Si es así Si os ha gustado Vaya Y suscribiros al canal Para más contenido diario De 7 Delicines Grand Cross Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Y nos vemos en el próximo vídeo Os dejo aquí Con las últimas vistas De esta Camila Que estoy seguro Que lo agradeceréis Nada más Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!